Como parte de la Estrategia Nacional que implementa la CONAGUA para detectar aprovechamientos irregulares en acuíferos del Estado, la dirección local en San Luis ha realizado acciones en materia de vigilancia con el objetivo de verificar el cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales y contribuir en la solución del problema social que se tiene en varias localidades del municipio de Villa Hidalgo en relación a la extracción de agua en pozos clandestinos, destacó el director local de la dependencia, Joel Félix Díaz. El titular de la dependencia en el Estado dijo que como parte de estas acciones se llevó a cabo la clausura de cuatro pozos de aguas nacionales dentro de la zona de Peotillos, Villa Hidalgo, de San Luis Potosí, esto debido a que no contaban con el permiso correspondiente y por no tener una infraestructura hidráulica no autorizada dentro de su concesión asignada. Indijo que la CONAGUA trabaja en gestiones para un manejo sustentable del agua en el Estado, a fin de que todos los potosinos tengan acceso al recurso, por lo que se considera de vital importancia las labores de vigilancia para mantener el orden en el uso y aprovechamiento del agua en la región.